El deporte del voleibol comenzó en 1895 como entrenamiento para hombres con sobrepeso y se institucionalizó en Colombia en 1955. Con el juego del voleibol se crean hábitos y motores especiales donde desarrolla el pensamiento táctico y la capacidad creativa. En el velódromo el primero de mayo existe una academia donde se practica el deporte del voleibol. Su instructor nos comenta. Nosotros hemos crecido poco a poco, éramos antes Real Volley, pero hace dos años hemos tomado referencia por la parte de San Cristóbal tomando academia, disciplina, para brindar el espacio a los jóvenes de que se formen como voleibolistas. Ya ahorita tenemos 45 estudiantes del club y en la escuela de formación hasta ahora hay 10 personas. Yo casi cuatro años practicándolo y ha sido muy interesante. El profe acá nos ha instruido muy bien, llevamos casi prácticamente un año con él ya tenemos el equipo bien formado. Pues ya ahorita profesional ya es complicado, pero esperamos llegar a clubes, participar en torneos interclubes muy buenos, esperar a ver qué nos sale ahorita. Han ganado mucha experiencia como deportistas, ante todo como personas, han aprendido a valorar el deporte en sí. Yo invito a la localidad de San Cristóbal, ante todo a que tomen el voleibol, como pertenencia del país, no solo de acá de la localidad, sino del país, porque estamos dejando estos deportes que son potencia y los estamos dejando ir, mejor dicho. Entonces, invitar fielmente a la localidad de San Cristóbal para tratar de mejorar este deporte.